Después de atropellar a una mujer en la colonia doctores por presuntamente pasarse un alto, el comentarista deportivo Braulio Luna, quien también jugó con Pumas y América, quedó en libertad tras llegar a un acuerdo con los familiares de la víctima. De acuerdo a información manejada por el diario Deportivo Récord, el exfutbolista se habría pasado un alto sin percatarse que una mujer iba cruzando la calle, lo que provocó el atropellamiento. Aunque intentó darse a la fuga, Braulio Luna fue detenido y trasladado al Ministerio Público en donde rindió su declaración de los hechos. Braulio Luna fue trasladado al Ministerio Público tras el atropellamiento. Foto, pásala, aunque no se bajó del auto e intentó huir, gracias a testigos del atropellamiento Braulio fue detenido por elementos de la policía de tránsito apenas unas cuadras adelante del lugar. La mujer, quien fue trasladada inmediatamente a un hospital en la colonia Roma, se encuentra fuera de peligro de acuerdo a los últimos reportes médicos. Braulio Luna llegó a un acuerdo con los familiares de la mujer a la que atropelló, por lo que rápidamente logró ser liberado del Ministerio Público en donde se encontraba detenido. Braulio Luna fue trasladado al Ministerio Público tras el atropellamiento. Foto, pásala. Después de haber circulado esta versión, el propio Braulio Luna habló para los micrófonos de ESPN en donde aclaró que, no iba alcoholizado, ni medía la fuga, ni me pasé algún semáforo ni nada que se le parezca como se está diciendo. Cuando, incluso, sostuvo Luna, que siempre estuvo pendiente de la mujer a la que atropelló, Braulio aseguró a ESPN que la versión que se maneja en la prensa sobre que se llevó con su vehículo a la mujer es falsa. Ella se pegó con el retrovisor cuando se quiso cruzar la calle. Yo solo escuché el golpe, me orillé y fui el primero en atenderla, obvio estaba asustada, sentencitla o almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.